Este video va dedicado para el dios del fútbol, Diego Armando Maradona. Descansa en paz Diego, nunca te olvidaremos. Gracias por todo lo que nos dejaste y todo lo que nos enseñaste. El fútbol no sería lo mismo sin ti. Descansa en paz, Diego Armando Maradona. Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy veremos Liga Frente Olmedo. Después de la intro, vamos con todo. Antes de empezar este video, amigos, quiero decirles, por favor, que vayan a ver mi video en la Casa Blanca del martes, en el partido frente a Santos. Un abrazo a todos, sin ustedes esto no hubiese podido ser posible. El link está en la descripción. Hoy Liga Departamento Universitario forma de la siguiente manera, en el arco, Adrián Gabarini con el número 22, Pedro Pablo Perlaza, número 13, Kunti Caicedo, número 2, Anderson Ordóñez, en la defensa también, y el japonés Ayala. En el medio tendremos a Luquitas Villarroel, que vuelve después de su problema con el COVID-19, Jordi Alcibar, esperemos que el día de hoy marque, y Johan Julio. Billy Arce, al ataque por izquierda, Cristian Martínez, el emblema de Liga Deportiva Universitaria, en punta, y por derecha tendremos al Choclo Quintero, en una posición que no es habitual para él. Liga Deportiva Universitaria, el día de hoy se enfrenta a un centro deportivo de Olmedo, que viene el necesitado, y Liga también necesita ganar. Viendo lo que pase con Emelegui y Muchuguruna, hoy a las 7 de la noche, quiero mandarle un saludo a mi, o al único hinchado de Olmedo que conozco, que es José David López, tú me dijiste hoy que te salude, un saludo hermano, hasta allá. Así, 3 por 6. Quiero decir esto, por favor no den por perdido el partido del martes con Santos. Tenemos un 2-1 difícil que revertirá ya en Villa Belmiro, pero no imposible, recordemos que ya volverán los titulares, Moisés Corozo ya dio negativo por COVID, solo Junior a 1 da, y Villarrol ya está. Zunino está mejor físicamente porque solo estaba para 5 minutos el día martes, así que imagínense, mira, los resultados hipotéticos que ayudan a Liga Deportiva Universitaria son 2 por 0, gana y clasifica sin necesidad de nada más, 2 por 1 penales y 1 por 0 eliminados, 0 por 0 eliminados, cualquier derrota que reciba Liga se elimina. Así que amigos, no perdamos la fe, yo creo que podemos hacerlo, siento que Liga Deportiva Universitaria es un equipo comprometido y tal vez las bajas por el COVID-19 no dejaron que eso pase. Pero, pero, el martes a las 5 y 15 Liga Deportiva Universitaria va a dar un vaca caso, así que acuérdense de mí cuando clasifiquemos a cuartos de final. Y bueno amigos, empezó el partido, este partido con el medio tiene muchas cosas curiosas, primero Gabriel Ceballos debuta, bueno, contra el equipo que lo formó, él estudió en Liga, se formó en Liga, no debutó en Liga, no jugó en Primera, pero jugó en Reserva y Sub-20, entonces fue un gran baluarte de la Reserva, recordando que se fue al Barcelona Sporting Club. También podemos saber que Olmedo y Liga fue el primer partido durante la pandemia que se jugó después de, y bien Martínez, se va Martínez y va a la primera, gol de Liga, gol de Liga, gol de Martínez, gol de Martínez, gol de Martínez, y hace ya 22 goles, increíble Martínez, golazo, y después de mostrarles el gol de Martínez, seguimos con el dato 10, se para el juego y se da un minuto de silencio por el fallecimiento de Diego Armando Maradona, que nos duele a todos, nos deja un vacío grande a todos los futboleros del mundo, y si bien cuesta creer que el Diego, que es un referente del fútbol mundial, se fue tan pronto, se fue a los 60, y es hora de dejarlo ir y que descanse en paz. Gracias Diego por todo, como te decía al principio del video. Y bueno, retomando los datos, fue el primer partido que jugamos después de que se reanudó el campeonato durante la pandemia, también hubo y cerca, estuvo Liga de Nuevo de la Segunda. También, otro caso de una anécdota de este partido, es que Joe Paredes iba a ser jugador de Liga Deportiva Universitaria, y se acuerdan, para la temporada 2018, si no me acuerdo, provenía del Delfín, también, dijeron que en la clínica Toa, donde, bueno, clínica del Dr. Barriga, le descubrieron que tenía un problema el corazón, y imagínense, sigue jugando, y hoy lo hacen Olmedo. Le dijeron que no puede seguir jugando, porque moriría, si lo haría. También, otro dato, otro dato, es que Olmedo ha sido el equipo que sentenció a Liga Deportiva Universitaria a la Serie B en el año 2000, después de ese 3-3, después de que el pibe Escobar no pudo, gol de Liga, gol de Liga, gol de Billy, y antes de cortarles y mostrarles el gol, les cuento, el pibe Escobar falló el penal y nos fuimos al gol. Golazo de Billy Arce, que pone la segunda después de una gran jugada de Liga Deportiva Universitaria, lo hace bien Billy, yo creo que está para jugar de titular y dar la sorpresa, porque imagínense, si cada un tercero, cada un cuarto, cada un quinto de Liga Deportiva Universitaria, agarra mucha confianza y podremos pasar allá. Golazo de Cristian Martínez Borja, 24 vales, es un camión, es un jugadorazo Cristian, y hay que valorarlo, qué bien que Liga lo pudo agarrar, lo pudo renovar para el siguiente año y quién sabe si se convierte en goleador histórico de Liga. Imagínense, 24 goles tiene ahora, los máximos en una temporada en un jugador de Liga fueron 26, si hace 27 se convierte en el goleador de Liga Deportiva Universitaria, no sólo de esta temporada, sino de la historia de Liga en los torneos nacionales. Entonces, también cabe decir que es el goleador de toda América, no hay ningún goleador en la temporada 2019-2020 que tenga más goles que Martínez Borja juntos, así que es un jugadorazo y, se podría decir, es el goleador de América. Creo que me faltó decir que la jugada de Pedro Pablo Perlaza es una joya, es una joya. Qué jugada lo galletea el defensa de Olmedo y ahí termina en el gol de Liga. 3-0, 30 minutos y se viene una goleada increíble para Liga Deportiva Universitaria. Yo digo que lo ganamos 5-0. Y bueno amigos, se acabó el primer tiempo de Liga Deportiva Universitaria y con categoría lo gana 3-0. Dos goles de Martínez que ya llegó a 24 goles, no 21 como lo manifesté, me confundí. Y bien, Martínez Borja, el goleador, el balbarte de Liga Deportiva Universitaria. Y ahora esperemos que el negro Aguirre entre en el segundo. Y bueno amigos, empezó el segundo tiempo. Olmedo jugará frente al técnico universitario en la próxima fecha. Y Liga lo hará frente al equipo de Católica. Sin más, no me equivoco. Pero todos sabemos que el siguiente partido de Liga en Copa Libertadores es el índice. Bueno amigos, salió Pedro Pablo Perlaza pensando en el partido del martes, poniendo la prioridad, sabiendo que el anterior martes él salió contracturado muscularmente. También salió el jugador Biliarse, entró Marquitos Caicedo, por Pedro Pablo entró Davinson Hama. Y arriba, arriba, arriba también tuvimos un cambio, salió Cristian Martínez y entró Rodrigo Aguirre. Se lo está cuidando para el martes, toda la carne para el martes. Y hay que ver si es que Liga Deportiva Universitaria con estos cambios o no, estas adecuaciones de juego puede llegar a ser ofensivo. Porque recordemos que también metió a Edison Vega. Entonces, Edison Vega es un jugador más defensivo y más con Jordi Alcibarala. Y ahora amigos, lo que les quería contar es que el juego de Liga Deportiva Universitaria se vuelve muy defensivo cuando sale Cristian Martínez y sale Villarroel. ¿Eso quiere decir qué? ¿Qué quiere decir? Con Villarroel el lunes, el martes, después de que Conmebol hizo malas cosas y no lo habilitó, teniendo ya la prueba negativa de COVID, tal vez hubiese sido un panorama distinto, ya que este jugador le da agilidad. Y... No, no fue Aguirre. Se le acaba de perder Liga a un minuto 82 y, bueno, imagínense, en el primer tiempo, tres goles. En el segundo tiempo se hacen los cambios. Sale Villarroel-Entra Vega, sale Billy, sale Cristian y sale PPP. Y miren cómo está Liga Deportiva Universitaria, 3-0. Esto quiere decir que, bueno, con Villarroel el equipo le cambia la cara. Y sí, sí es, sí es muy, muy, muy importante para el equipo. También hace falta mucho quequipio. Johan, Marcos y Espinosa tuvieron muy claras jugadas. El número 28, Espinosa. José Gabriel Ceballos se convierte en figura. Y sí, Liga sin Villarroel, sin Cristian, parece que no puede definir. Parece que no es el equipo ofensivo que nos demostró en el primer tiempo. Y ahora, a falta de cuatro minutos, Liga lo van a 3-0 y le mete presión a Emelec. Y le mete presión a Barcelona. Porque si Emelec empata o pierde, no, más bien, si pierde Emelec frente al Muchugruna. Y Barcelona también lo pierde frente a Macaray este domingo en el Monumental Banco Pichincha. Liga será el puntero de nuevo. Y tendrán que ir a jugar el clásico del astillero a matarse entre los dos. Es decir, el que pierde se cae de la pelea. O sea, Liga Deportiva Universitaria, si bien tiene un partido muy difícil el martes. Y al que invito a todos, no bajarse de la camioneta. Porque Liga nos necesita en este partido del día martes. Si bien no se puede asistir al estadio, no se puede. Pero Liga tiene que sentir todo el apoyo de su gente para poder doblegar esta situación difícil. No nos demos por muertos. Un 2-1 es un resultado no tan complicado de sacar. En Brasil no vamos a sentir la presión de la gente. ¿Por qué? Porque no hay público. Entonces, Liga Deportiva Universitaria tiene todo para revertir. Ni se parece a la situación del 3-0 con Boca Juniors. Ni se parece. Porque ahí habría que hacer 3 goles y 4 para clasificar. Aquí hay que hacer 2-2 nomás. Así que amigos, les digo, por favor, no se bajen de la camioneta. Liga Deportiva Universitaria nos necesita. Y está próximo a terminarse el partido. Muchas gracias. Les dejo el video del martes contra Santos acá en la descripción. Ojalá lo puedan ir a ver. Un abrazo y nos vemos. Ah, un saludo para Albo Termo. Un saludo Kino. Cuídate, loco. Y adiós, amigos. Nos vemos el martes. Vamos, Liga. Con fe que el martes lo damos vuelta. Espérame que se viene Marquitos. Para Julio. Se va Julio. Y veamos si lo hace la cuarta. Ya. Si no entra es una maldición. Uy, no puedo creerlo. Se la comió el choclo y perdí. Ganamos 3-0. Ganamos 3-0. Pero increíble que en el segundo tiempo no hayamos hecho una de las ocho jugadas que hicimos. Se acabó, amigos. Chao.